en todo el país. Sol 106.5 La más interactiva Paneo, paneo, paneo Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM También en Youtube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 Así como también en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal Bueno, tenemos ya a nuestro invitado de lujo aquí Bueno, don Carlos Segura Foster que es ex administrador general del Banco Agrícola de República Dominicana y que la ha dirigido en tres ocasiones profesional con más de 50 años de experiencia en el ámbito del financiamiento al sector agropecuario y también importantes cargos en las instituciones financieras del sector privado y dedicadas al sector agropecuario También fue asesor agrícola del Poder Ejecutivo y en esta función orientó su desempeño principalmente a los temas de desarrollo vinculados al sector agropecuario y la vida rural en el país un excelente profesional del sector agropecuario un referente y amigo de nosotros y realmente me complace mucho estar con ustedes y los felicito porque esa manera tan didáctica y pausada de ustedes enseña mucho en su comentario Bueno, gracias Bueno, gracias Gracias, gracias Porque generalmente estos paneles son de gallaret y cosas Ustedes son verdaderamente didácticos Gracias Así es, así es Déjeme aprovechar porque él me ha hecho una presentación Hoy se cumplen 59 años que yo ingresé al Banco Agrícola de la República Dominicana 59 años Usted ha visto el desarrollo completo de lo que ha sido el Banco Agrícola Felizmente ingresé como mensajero de la institución Oh, wow Y en los gobiernos que no eran de mi partido escalé hasta la tercera posición en jerarquía Impresionante A través de evaluaciones Y pruebas de oposición Usted ha visto el desarrollo del Banco Agrícola desde que se formó prácticamente La función que ha hecho Lo que no he visto a partir de 64 lo conozco porque me ocupé de conocer la historia completa De una institución importantísima que ha jugado un papel y que precisamente antes de ayer cumplió año 78 años de su fundación Vamos a hacer la primera pregunta en ese mismo sentido ¿Cuál ha sido el papel del Banco Agrícola? Porque en muchos momentos históricos hemos oído al Banco Agrícola al frente de campañas de desarrollo del sector agrícola y a veces en sectores que no son agrícolas Por ejemplo, yo oía que cuando uno iba a pagar los depósitos de los alquileres iba al Banco Agrícola Desde el 59 se estableció eso Hablen un poquito sobre ese desarrollo ¿Qué ha sido el Banco Agrícola? Bueno, el Banco Agrícola no nació como Banco Agrícola Nació como Banco Agrícola e Industrial Y para no gastar mucho tiempo Todas las industrias que posteriormente se convirtieron en cordes fueron administradas por el Banco Agrícola Por el Banco Agrícola Incluyendo la Lotería Nacional La Lotería, oye eso Posteriormente fue convertido en banco hipotecario Agrícola e Industrial Porque se incluyó el financiamiento de la vivienda Ya, entonces ahí es la relación Aquí hay mucha gente que le agradece al Banco Agrícola Además de ser productor agropecuario Haber sido la institución que le financió su primera vivienda Como es el caso que he repetido muchas veces De don Cesario Contreras Recientemente fallecido Que en paz de cáncer Entonces es una institución que ha estado presente En el desarrollo de este país Y es una de las instituciones Que formaron parte de un conjunto de países Que a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial Tenían que buscar la solución A la caída de trepitoja Que se había producido En la producción de alimentos Entonces por eso se creó En diferentes países Aquí en el continente Especialmente Cajarra en Colombia Banco Agrícola de Cuba De El Salvador De Guatemala Y aquí en Dominicana Que fue un salvadoreño Que no fundó Porque realmente Se pensó en una banca especializada Para la producción de alimentos Entonces como aquí Estaba el sublimiento de la industria Que venía desde el 37 Pues hubo una mezcla Pero nuestro país Había tenido la suerte De que en el 1942 Se fundó el Banco de Cervas El Fondo Monetario Coincide con esa visión Para la humanidad Y por eso El Fondo Monetario Es de la misma época Y posteriormente El Banco Central Que viene ya Con la idea regulatoria Y que Crea una especie De paralelismo Porque el Banco De la Ciudad de Cervas Y en esa misma línea De la pregunta El Banco Agrícola Ha jugado un rol Importantísimo Como usted acaba de señalar Y a mi juicio Es una pieza clave En la garantía De la seguridad alimentaria De la población O sea Actualmente ¿Cuál es el peso Del Banco Agrícola En el financiamiento Del sector agropecuario? ¿Cuál es? O sea ¿Qué participación tiene? ¿Cómo es la dinámica? Bueno Como es lógico El mundo es muy cambiante Y según cambia el mundo Tienen que ir cambiando Las instituciones Nuestro país El Banco Agrícola Que Ha generado Diferentes instituciones Porque El Inespre Que hoy existe Salió del Banco Agrícola En el 69 La lotería había salido En el 65 El FEDA Salió en el 72 Es decir Que El mundo va Haciendo cosas Que Obligan A las instituciones A cambiar Nosotros Sufrimos Una Situación Muy severa En ocasión De la crisis Bancaria Del periodo 2004 Es decir Conocida Como la crisis bancaria Al extremo De que Cuando nosotros Regresamos al poder Y digo nosotros Porque soy dirigente Del PLD Y yo regresé Con el gobierno Del doctor Leonel Fernández En esa fecha Encontramos que El Banco Agrícola Le estaba prestando La tasa menor 36% Y hasta un 42% Al sector agropecuario Al sector agropecuario Eso realmente Era una situación imposible Pero era imposible En sentido general La banca Porque El deterioro de la moneda Llegó al 60% Por uno Sí, sí Entonces Aquí hubo que Hacer una especie De re ingeniería En todo el sistema bancario Felizmente Se ha logrado Un sistema bancario Sólido Nuestro país Se puede vivir Orgulloso De su sistema bancario Ahora Para enfrentar Todo lo que se derivó Hubo un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Y entre los acuerdos Se establecía La conversión En una especie De dependencia Del Ministerio de Agricultura Del Banco Agrícola Es decir La desaparición De la institución como tal Obviamente En el gobierno Se dieron visiones Diferentes Opiniones diferentes Unos que opinaban Que eso era correcto Y otros que opinaban Que no era correcto Y esa decisión Que fue La parte octava Del acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Pues vivió De dispensa Indispensa En cada una De las revisión Porque Por lo menos En mi caso Yo salía en el 7 Había ingresado En el 4 Salía en el 7 Y una de las cosas Que yo decía Entre las conversaciones Con los funcionarios Que si la institución Había de ser enterrada Que se buscaran Otro Servidor Que lo enterraran Porque a mí No me lucía Otro sepulturero Otro sepulturero Realmente Por una cuestión De Ya yo tenía Yo había trabajado 26 años Ininterrumpido Hasta el 90 Salí Volví en el 96 Volví en el 4 Y así Ya yo Mi vida Es un amor Hacia la institución Entonces Por suerte En el 10 Se creó Una situación De que Para nosotros Seguir operando Porque uno De los razonamientos Era Que nosotros Manejábamos Recursos de terceros Entre los cuales Están los de alquileres Cuentas de ahorros Certificados financieros Entonces Quienes Eran partidarios De fortalecimiento Decían Para ustedes Seguir manejando Recursos de terceros Ustedes tienen que tener Una serie de regulaciones Que eviten Las debilidades Que anteriormente Lo han afectado Si, si Con la ley monetaria Y financiera La ley 18302 La 18302 Convertirse En un intermediario Financiero Entonces Ahí sacó Se cambió El directorio ejecutivo Dejó de ser Una dependencia De funcionarios públicos Y fue Un directorio Mixto En donde Se sacó La figura Del ministro De agricultura Se sustituyó Por un vez El viceministro De planificación Y otros funcionarios Ya de menor jerarquía Que permitieron Que el banco Comenzara A hacer una especie De híbrido De inducción Financiadora De la agropecuaria Pero con una vocación Bancaria Entonces Se establecieron Políticas diferentes De lo que tenían Que ver Las partidas Del presupuesto Las asignaciones Del gobierno Y lo que era El manejo De los préstamos Cuando se usaban Los recursos Terceros Entonces Actualmente El ¿Cómo se financia El banco? Con depósito O sea ¿Es con aportaciones Apoyo presupuestario? Bueno ¿O depósito Del público? Nosotros Gracias A un apoyo Y a una visión Clara Porque Felizmente Cuando Llega Danilo 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 Era de lo que Defendía La existencia Del banco Agrico Entonces Cuando nosotros Y yo fui El que coordinó La comisión De transición De agropecuaria Discutíamos De que íbamos A hacer Para poder Mantener La institución Pero aplicar La visión Que tenía Danilo De crear Un banco De los pobres Partiendo Partiendo De la experiencia De Juan Yuno Que decía El pobre Buena paga Y la visión De la visita Sorpresa Mucha gente No entiende Que fue Esa visión Lo que nos obligó A nosotros A que las Visitas Sorpresas Y los préstamos Que se derivaban De ellos Fueran manejados Por el FEDA Para apartarlo De la visión Del banco Agrícola Porque era Un tipo De préstamo Que si se le aplicaban La normativa Bancaria No calificaban Era posible Aquí se desarrollaron Una serie De empresas Muy exitosas Gracias a la flexibilidad De la norma Que si se le aplican No califican Para los préstamos Y según tengo entendido La tasa De recuperación Era altísima Muy buena Muy buena Pero Hasta mejor incluso Que las del sistema Bancario O igual Pero solamente La satisfacción De usted Mejorar Las condiciones Materiales Y existencias De los productores Que la visión Era De que los productores También se beneficiaran Del valor agregado A su producción Y por eso Por ejemplo Para citarle Dos casos Agante y Copesur Son cooperativas De pequeños Y medianos ganaderos Eran suplidores Uno de 5 mil raciones Y otro de 12 mil raciones En ese entonces Del desayuno Escolar Eso se modificó Con la tanda atendida A alimentación Escolar Y esas dos Entidades Producto Del apoyo Que se le dio A partir de la visita A la presa Con un fondo Semillas Que se le dio De fida Con los préstamos Flexibles Pasaron a ser Los mayores Y más confiables Suplidores De programas De alimentación Escolar Porque el apoyo Era mixto Se le daban Se le daban Un aporte de capital También se le prestaba Así es Cuando nosotros Llegamos Hubo Había unos recursos Del FIDA Que es el organismo Mundial De la alimentación Que Hace una especie De donación Al país Con la visión De que se donara Con una condición Que disminuyara Los niveles De pobreza Y lo logramos Del 50% Bajó la pobreza Al 25% Y la extrema Del 15 al 3 Y reconocido Por la FAO Por el ánimo Internacional Se cumplió la misión Pero solamente Usted haber convertido En suplidores De 380 mil Mayor Y más confiables Ya eso Te pusiste Una satisfacción Porque la visita A la presa No era solamente El hecho De tu dar un préstamo Y cobrar un préstamo Era esencialmente Mejorarle las condiciones A la población Y por eso Conjuntamente Con la visita Para asegurar El financiamiento A la producción Estaba hacerle el camino La carretera Dotar de luz A la población Así Un conjunto De llevarle Llevarle el gobierno A gente Que no tenía forma De llegar Y ahí fue que Mejoraron Todos los indicadores Todos los indicadores Sociales De este país Mejoraron En el periodo Del 2012 2020 En sentido general Fueron exitosas Las visitas Sorpresas Se lograron Todos los objetivos Porque la oposición Decía que decían Una cosa Pero no se cumplía Yo simplemente Hago una comparación Porque lo he hecho Como yo fui parte De ese diseño Y de esa recomendación En términos reales Las empresas Que surgieron A partir De la visita Sorpresas Tienen un índice De éxito Mayor Que cualquier otra Actividad Aquí se firman Peloteros Y de cada 10 Llegan a Grandelía 2 Y de cada 2 Se hace una estrella 1 Eso Esos porcentajes Son mejores En las empresas Que se hicieron A partir Aquí por ejemplo Pasaron a vivir Yo sí Lo cito Aquí la gente Que había perdido La capacidad De comer Porque había desaparecido La producción de café Comenzó con Proyectos de aguacate Con Producción Empacadora Y la certificación Para que se convirtieran En exportadores Y población Como Guayabal De Padre de la Casa Que es mi provincia De 5 personas Que vivían En Padre de la Casa Pasaron a ser Millonarios 40 personas Increíble Y ya que usted Menciona Hay un programa De desarrollo Agroforestal Que Era una De las Iniciativas Más importantes De la administración Del presidente Medina Donde se sembró Café Como usted Menciona Aguacate Que se criticó Muchísimo Déjame decirte El año pasado Aumentó la producción De café 25% Y el 80% De la producción Del año pasado Fue como consecuencia De las nuevas plantaciones Que surgieron De la vecindad Sorpresa O sea que Son los frutos De esa iniciativa Con menos de 10 años De edad O sea Son frutos De esa iniciativa De ese proyecto Agroforestal ¿Cuál es la situación Actual De esos proyectos? ¿Le han dado continuidad? ¿Qué ha pasado? Esos proyectos Nacieron Primero Con un apoyo De un préstamo Del Banco Interamericano De Desarrollo Y entonces Era una especie De combinación De Yo te financio Yo te apoyo Pero tú te ganas Tu manutención Trabajando Y por eso A cada uno De los beneficiarios A la vez Que se le dotaba De los recursos Para sustituir Sus plantaciones Se le pagaba 5 mil pesos Mensuales Pero ellos Tenían que Ser Los que Limpiaban Los que abonaban Los que podaban Es decir Hacer una jornada Sí porque era El programa era Para que conservaran Una parte Del terreno Sin cultivar Y le dieran mantenimiento Y se acabara El conuquismo Exacto Es decir Una de las cosas Que decía Danilo Lo vamos a ayudar Le vamos a reforestar Pero el que me tumba Un árbol Lo meto preso Esa era una De las expresiones Y le quito La ayuda Y le quito La ayuda Pero que sucedió Llegaron esta gente Y todas esas ayudas Se derrumbaron Te voy a poner un ejemplo Aquí Los fuegos forestales Fueron más graves En el año pasado Como consecuencia De que toda esa gente Habían sido designados Guardaparques Forestales ¿Cuánta gente Era más o menos? Bueno El café Se sembraron Unos 700 mil tareas De café Nuevas Que es el aumento De la producción Que estamos viendo Entonces Hay poblaciones Como por ejemplo En Ondovalle Que prácticamente Juan Santiago El 100% de la población Recibía el beneficio De eso Y hay que ir a esos sitios Para ver Cómo están Esa gente Realmente agradecido De que pasaron A ser Pequeñísimos productores A grandes productores De café Y entonces Entonces podemos volver Hacia atrás Porque si no Si ese programa Se ha descontinuado Y lo que estamos viendo El Los frutos De lo que se hizo En los últimos 10 años Si no se hace ahora O se continúa En 10 años Vamos a volver A donde estábamos Hace 10 años Por eso es que tenemos Que recatar Porque Nosotros hemos insistido Mucho Pero Estas autoridades Realmente llegaron Con una visión Totalmente diferente Lo primero es Que lo que estaba Funcionando bien Con su interés De denostarlo Y presumir De que estaba mal Pues lo dejaron Sin efecto Una de las bases Fundamentales Para lograr Un crecimiento Promedio De 5.2 Durante 8 años De la agropecuaria Fue que Nosotros organizamos Lo que era Un total desorden Hasta el 12 De los permisos De importación Ahí 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 Entonces establecimos El programa De subasta ¿Cómo? En donde En donde los recursos Llegaban al presupuesto Y se reinvertían En los caminos Que necesitaban Eso no existe Ya No Al contrario La subasta El día que ellos Se juramentaron La quitaron Y los que había Un festival De importaciones Que tú coges Eran de 3.100 millones En el 20 Un 70% De ellos En los últimos Cuatro meses 3.100 millones De dólares 3.100 millones De dólares Precios FOV Exactamente De los cuales Mil millones Se habían importado Hasta julio Con toda la pandemia Claro Porque nosotros Tuvimos un problema De sobre oferta Con la pandemia Yo tengo Una gran satisfacción Mucha gente Que me dice Yo aprendí A comer vegetales Con lo que tú Me trajiste a mi casa Porque nosotros Tuvimos que comprarle A los productores Y regalárselo A la gente La gente se le olvida Eso Nosotros andábamos Casa por casa Regalando comida En medio de la pandemia Con nuestra mascarilla Puesta Si así es Ese programa llegó Fue bastante abarcador Y entonces Esta gente Llegaron con el propósito De eliminar La producción Para privilegiar Las importaciones Y por eso Esos 3.000 millones Ya pasaron El año pasado 5.200 millones De dólares Vamos a hacer Un punto Y ya ha seguido El crecimiento En los primeros Ocho meses Según lo que usted Me está diciendo Para Para ponerlo en línea Las importaciones En el sector agropecuario Fueron 3.100 millones De dólares En el año 2020 De los cuales Más o menos 1.000 millones Fueron en los Ocho En los primeros Ocho meses Y de ahí en adelante 2.000 millones En cuatro meses Se duplicó Lo de los primeros Ocho Así es Y ya vamos Y ya vamos Por 5.000 millones De dólares 5.200 Y este año Ya es un crecimiento De más del 25% Con relación A ese récord Del año O sea que Este año Probablemente Duplicamos Los 3.000 millones De dólares Del 2020 Te voy a poner El caso más grave De todos Que ahora está En la palestra Con una crisis Pasando las penurias Más graves De toda la historia Que es el de los productores De cebolla En el 20 De enero A julio La importación De cebolla De este país Fueron 272.5 Toneladas Métricas De cebolla En cuatro meses De este gobierno Se importaron 4.861.5 Toneladas Métricas De cebolla Increíble Hay que recordar En cuatro meses En cuatro meses Óyeme En 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 los Poco menos De tres años Que tienen Ellos han importado El doble de la cebolla Que se importó En los ocho años De gestión de gobierno De Danilo Medina Eso es lo que tiene Un digo En la penuria A los productores De cebolla Y eso se da En otros En otros No hay un solo sector Que no esté Ahora mismo Inmerso En una situación Y lo podríamos analizar En lo que es De programas Uno por uno Pero yo quiero Decir Que es que La visión De esta gente Es privilegiar Las importaciones Pero porque Eso es un verdadero Negocio Nosotros Les mandamos Al erario público Un promedio De mil Millones De pesos A cada año Esos mil millones No están llegando Al presupuesto Ahora En manos De alguien Se quedan Y Porque Eso que usted Está describiendo Ahí es bastante grave Porque ahora Se importa más Y se vende más caro Eso es lo que Ahí era que iba ¿Cuál es La justificación Para la importación? Es supuestamente El tratar de O de abaratar Los productos O De que O evitar Que suban De transferir Los incrementos Para ayudar A la población Pero ahora Yo veo Que tenemos Como el El peor De los escenarios Supuestamente Se están Subsidiando Fertilizantes Supuestamente ¿Verdad? Pero entonces A la vez Al mismo que tú Le subsidias Tú le estás Importando Tú estás Importando El producto Entonces Entonces Lo que tiene Sentido Es Subsídialo Pero garantizar El mercado Pero no O sea Yo supuestamente Entré un subsidio Pero al mismo tiempo Abro la importación De ese mismo producto Eliminando La competencia El desorden El desorden Es tal magnitud Que Por decisión Administrativa Mediante un oficio Desde mediados De 21 Aquí se comenzaron A importar Pollo Con arancel cero O sea Antes de la ley Antes de la ley Entonces La ley Es como consecuencia De que ese poder Discrecional Estaba Concentrado En la mano Del ministro De agricultura Entonces Los comerciantes Descargaron Al ministro De industria Y comercio Y dijeron Pero no puede ser Que esto solamente Sea Parte de un solo sector Nosotros tenemos Participar de esto Con el compromiso De abratar esto Y se Escogieron 67 productos Para Liberarlo Del pago De arancel Ninguno Bajó de precio No El ajo El único Bajó de precio Hay que ser honestos El ajo Bajó de precio Pero 66 Aumentaron Todo de precio O sea Que ni siquiera Se mantuvieron Sino que aumentaron Y el resultado Ha sido tal Que a pesar De los Suscidios En el mundo De abril Del 2022 A abril Del 2023 Los alimentos Bajaron Un 20% Porque el mundo Ha vuelto A la situación De normalidad Con flete Con petróleo Con commodity Pero aquí En vez de disminuir Un 20% Ha aumentado Un 10% Los alimentos Tú coges Aquí se fanan mucho Del control Que ciertamente Se ha controlado La inflación No es que Han disminuido Los precios Sino Se ha reducido El ritmo De crecimiento El ritmo De aumento Pero resulta Sigue Es el encarecimiento Es el encarecimiento Porque han privilegiado Las importaciones En perjuicio De la producción Nacional Y por eso Este pequeño Equilibrio Que hay Es por 6 renglones Que nada Tiene que ver Con las autoridades Mango Aguacate Café Cacao Coco Y limones O sea que Todas son De 10 años Todas son plantaciones Que comienzan a producir Al tercer y cuarto año Exacto Y ellos no llegan a 3 Exactamente O sea que Panorama sombrío Para el futuro No Por eso Es que Es que es grave Lo que Porque es que La visión De esta gente Es que El productor Nacional No cuenta Para ellos Lo definieron Mira El presupuesto De agricultura Es uno De los pocos Ministerios Que ha visto Reducido En miles De millones Su presupuesto De 19 mil millones Se lo bajaron A 14 mil En este año Eso Eso habla De una visión Totalmente Distancionada Porque Aquí Aquí se Ha mantenido Que ahora Está en Una grave Amenaza La producción De pollo Y huevo Pero Pero A costa De que De un Oligo Pobre Que se ha formado Por seis Grandes Compañías Que han sacado De la producción Y de la Comerciación Entre el 35 Y el 40% De los pequeños Y medianos Productores Porque dentro De su política Los que menos Le importan Son los pobres Y afectados Por las importaciones Pero eso Lo vamos a analizar En el próximo segmento Porque también Yo quiero que Hablemos De los distintos Programas De resultados Del campo Alcolmado Y todas Y todas esas cosas Que se han ido Anunciando Que A la larga El resultado Es que los productos Siguen subiendo Pero eso Lo vamos a analizar Después que volvamos De la pausa Esto es Paneo Semanal Paneo